bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube amiga y amigo del signo de escorpión vamos a ver escorpiana vamos a ver escorpiano qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la energía la magia la constancia con la cual las cartas del tarot se conectan con las amigas y con los amigos del signo de escorpión escorpión vamos a ver que te predicen las cartas del tarot quiero recordarte escorpiana escorpiano que lo que es para ti tómalo y lo que no es para ti desechalo recuerda siempre que el horóscopo se realiza para miles de personas si el horóscopo hoy se conecta contigo es porque una energía del más allá una energía algo espiritual se conecta y te está enviando algún mensaje en particular si no se conecta contigo es porque no está llegando el mensaje por alguna razón tienes que vivirlo algo por el estilo así que vamos a estar al pendiente pero siempre quiero decirte escorpiana escorpiano que si te quieres comunicar conmigo para una consulta personalizada mira excelente escríbeme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 es el número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas ok ya vamos a comenzar con las amigas y con los amigos del signo de acuario y que de acuario de escorpión comenzamos escorpiana escorpiano vamos a ver cuál es tu primera carta la primera carta escorpión la carta del sol mira y la carta como que se movía la carta del sol la carta del sol dice escorpión que hoy debes prepararte porque te vienen excelentes noticias prepárate escorpión a escorpión porque te vienen excelentes noticias cuando nosotros vemos la carta del sol que es una carta que se conecta con el arcángel metatrón que se conecta por la divinidad que se conecta con la espiritualidad con la concepción divina entonces nosotros amiga y amigo del signo de escorpión hablamos de que esta carta nos proyecta un gran crecimiento a nivel espiritual un gran crecimiento a nivel personal un gran crecimiento en todos los aspectos de tu vida la carta del sol si tú estás esperando que en tu familia llegue un trasplante de órgano tenga la certeza y la seguridad que ese trasplante para esa hija para esa hijo para ese hermano para esa madre para ese padre va a llegar si estás esperando que el trasplante sea de pulmón tranquilo tranquilo que en cualquier momento ese trasplante va a llegar a esa persona de tu familia un trasplante de hígado un trasplante de riñón vamos a estar muy pendientes y la carta del sol es una carta que habla de un nuevo despertar prepárate escorpiana escorpiano porque esta carta anuncia cambios positivos para tu vida mira cuando yo veo la carta del sol si estás preocupado preocupado en este momento porque no has conseguido un buen proyecto un buen trabajo porque andas sin trabajo tienes problemas económicos de la certeza escorpión que usted va a conseguir un empleo vas a conseguir un trabajo si el problema es que tu negocio últimamente está estancado no está evolucionando no está teniendo prosperidad bueno mira yo te recomiendo que tengas paciencia porque en cualquier momento la prosperidad la abundancia y el éxito va a llegar para las amigas y para los amigos de escorpión escorpión hasta en el momento más difícil de tu vida que puedas estar teniendo problemas con tu pareja con tus hijos con tu padre o con tu madre te sientas así ahorcada o ahorcado esta carta te está diciendo de que tú vas a levantar y vas a salir adelante de que el fruto tarde o temprano va a llegar a tu vida de que de que el que siembra cosecha y que tarde o temprano vas a recoger todo lo que en la vida has plantado así que prepárate porque te vienen cambios sumamente importantes e interesantes la carta del sol es una carta de aceptación acepta lo que dios y el universo te quieren dar para tu vida y para con usted mismo pero quiero decirte lo siguiente usted va a agarrar escorpiana escorpiano usted va a agarrar pimienta negra canela en polvo alcanfor pimienta negra alcanfor vas a ganar canela en polvo usted va a agarrar un poquito de eso se llama usted va a conseguir la planta del botón dorado va a conseguir la planta del botón dorado va a conseguir la planta de jade la planta de la millonaria va a conseguir unas hojitas de laurel y las va a colocar a secar para colocarlas a secar uno puede agarrar una plancha de metal esa que le llaman budare de esas planchas de metal y ahí colocas las hojas las hojas de el botón de oro las hojas de jade las hojas de laurel voy a agarrarlas y las pongo a secar pongo a que se caliente el budare poco a poco y ella va a ir secando cuando se hayan secado agarró común esto de machacar a que comienzo mira a machacar las hojas igual colocó la canela de polvo los clavos los clavitos dulce le voy dando allí y todo lo convierto en polvo la idea es convertirlo en polvo y luego dentro de mi hogar dentro de mi negocio lo riego en las esquinas la canela el confort la pimienta negra todo lo voy a arreglar en las esquinas de mi casa en las esquinas de mi negocio para que para que el dinero para que la abundancia mortero pueda llegar a nuestra vida ok rey de basto 7 de basto estás extrañando estás extrañando mucho a un ser querido hay una persona que se fue de tu vida y una persona que se fue de tu lado tú sientes como una sensación de vacío como una sensación de soledad mira la única manera de morir escorpión la única manera que yo considero que una persona puede morir es matar con el pensamiento todo lo que amas si empiezas a llenarte de odio si empiezas a llenar tu vida con vacíos aquí dice que usted escorpiana escorpiano va a hablar con una persona y le va a dar un consejo porque hay una persona que está a tu lado con una persona muy negativa muy ofensiva una persona bastante texto de esta duda y una persona bastante fuerte necesitas el 4 de para de espada dice debes estar atenta o atento de las cosas que se puedan presentar en tu hogar porque 4 de espada dice en cualquier momento se te puede fracturar romper o una tubería de aguas negras o una tubería de aguas blancas el 4 de espada también habla de que te pueden aparecer algunas grietas en tu casa o en tu lugar el 4 de espada cuidado con una persona que vaya a tu casa a intentar ofenderte o faltarte el respeto el 4 de espada habla de que hoy sientes que tu casa está caliente hay muchas discusiones enfrentamientos y problemas el 4 de espada te sientes estancada y un poco estancado pero recuerda siempre amiga y amigo del signo de escorpión que comenzaste con la carta del sol y esa carta te anuncia que todo esto que estás viviendo que todo esto que estás sintiendo que todo lo que está pasando hoy en tu vida va a dar un giro de 180 grados hoy vas a estar sumergido en la pobreza y mañana vas a estar elevado en la riqueza y no solamente la riqueza económica la riqueza familiar la riqueza espiritual así que prepárate un 4 de espada hay una persona que se apartó de tu vida escorpiana escorpiano y tú siempre te preguntas si esa persona realmente te quiere si esa persona quiere volver contigo ten paciencia ten tranquilidad ya te enseñe a colocar unas velitas de color naranja de color azul de color verde para que aprendas a atraer al amor la pasión la lujuria el encanto la sabiduría la riqueza en cualquier momento ponte a revisar para que lo puedas hacer yo siento que la carta del 4 de espada tú quieres con el 10 de oro tú quieres arreglar algunas cosas que tienes con tu pareja algunos problemas algunos conflictos yo siento también que la carta del 4 de espada con el 10 de oro quien te quiere quitar o quien te quito tu casa tu propiedad tú sabes que yo veo un 4 de espada y no me puedo quedar callado porque 4 de espada con el 10 de oro yo no sé si la hermana de tu hermano tu marido tu mamá tu papá tu hermano tu tío quien sea pero alguien te quitó algo que por derecho y naturaleza te pertenía una casa una propiedad un terreno algo de valor el 4 de espada con el 10 de oro no se deja la puerta de la casa abierta porque se meten los dueños de lo ajeno y se llevan todo lo que hay dentro de la casa así que hay que estar muy pendiente cerrar bien la puerta de la casa cerrar bien el coche el vehículo y cuidar nuestras cosas de valor el 4 de espada con el 10 de oro que habla la con la clonación de tarjetas de débito la clonación de tarjetas de crédito cuidado con pagos innecesarios o que te estén cobrando en tus cuentas algo que usted no haya 8 de basto 10 de copa 8 de basto y 10 de copa para una celebración familiar prepárate amiga y amigo del signo de escorpión porque te viene una celebración familiar y yo siento es porque aunque tú le quieres hacer una comidita le quiere hacer una comida algo sabroso a tu pareja y estás pensando qué regalo le vas a hacer qué regalo le vas a comprar yo no solamente a tu pareja a tu aquí habla también de que usted quiere invitar a salir a tu madre a tu padre alguien de tu familia lo quieres invitar a salir quieres tener un detalle con esa persona la carta del as de oro este año vas a cumplir una meta porque las de oro dice este año vas a alcanzar una meta este año se te va a cumplir eso que tanto deseas y eso que tanto anhelas la carta del colgado y la carta del 9 de copa viene la celebración de un matrimonio de una fiesta de una relación o usted se casa o usted va a asistir a un matrimonio usted va a bautizar a su hija a su hijo a su nieto o a usted le viene un bautizo mire escorpión tu número de la suerte 24 11 vámonos con sagitario o